No sé qué tanto de aquí al miércoles. No, porque conoce la plantilla. Hay que dejar. Con los jugadores dirigidos por él. Bueno, sí. Y Aumendi. Aumendi no creo, pareciera que no está listo. Aumendi está en algodones, es poco probable. Lo de Montaguay es terrible porque perdió, ya perdió a Luis Vega. Pero inmediatamente la noticia genera un sacudón. Ya se mueven los pensamientos, ya aparecen otros. Mañana la cita del entrenamiento, mañana es otra cosa. Los jugadores están completamente enfocados, con toda seguridad. Y esos son los números de Vighevani. 16 partidos, ganó 7, empató 3 y perdió 6. Una cuota muy alta de derrotas. Sí, lo que pasa es que la eliminación internacional, la forma como queda eliminada. Perdió contra Olimpia, Maratón, Real Sociedad y Victoria en la Liga contra el CAI y Zapriza en la Copa Centroamericana. Contra Zapriza fue goleada. La forma como cae. Yo creo que no, 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 no. No terminó de encargar. No tendía, o sea, no daba la tendencia de que el equipo iba a mejorar. Era en alza. Sino que caía. Luego, los discursos... Nunca estuvo en alza. Nos culpó incluso de que nosotros inventábamos historias o fabricábamos... Historias de afuera. ...películas. Y dijo, de puertas para adentro todo está bien. Y era una fachada muy débil que permeaba claramente los resultados, lo evidenciaba. Era claro. Hubo mensajes o aprovechaba conferencias para responder a algunos señalamientos o críticas contra el entrenador cuando no había conseguido nada. O sea, si venís llegando a un país, llegás a un equipo grande y llegás con la intención de que en ese mismo torneo des resultados. Porque para eso trajeron a Vigevani. Salió en la fecha seis Nibromedina. Muy temprano. Y en todo momento la intención de Motavo era clasificar a la Champions de CONCACAF y ser más protagonista en el torneo. Ninguna de las dos consiguió. Ninguna de las dos consiguió. Entonces, lo de Vigevani creo que se equivocó también en el trato, en los mensajes que enviaba. Porque para empezar a debatir o a responder a ciertas críticas es con resultados, con méritos. Y con Motagua, sinceramente, no los consiguió. Bueno, ese fue el comunicado que por la tarde difundía el Motagua en su cuenta, distintas cuentas de redes sociales. Comunicado institucional. El fútbol club Motagua hace saber al público en general, prensa y aficionado lo siguiente. Por medio de los presentes comunicados les informamos que luego de realizar un profundo análisis sobre el equipo, la junta directiva del fútbol club Motagua informa que el entrenador César Vigevani y su asistente técnico Ariel Guevara dejan la dirección técnica de nuestra institución. Dicha determinación es de común acuerdo entre el profesor Vigevani y nuestra organización. El fútbol club Motagua expresa sus más profundas muestras de agradecimiento a César por su trabajo realizado, su dedicación, compromiso y sus contribuciones durante el tiempo que permanecieron al frente del club. El fútbol club Motagua le desea lo mejor en sus proyectos a futuro. Después hubo un adicional donde ya se incorpora la figura de Diego Vázquez como dándole la bienvenida al Motagua para asumir estos partidos. ¿Qué esperas con Diego? Con Diego Motagua puede encarrilar, conoce bien la casa, la mayoría de esos jugadores él los ha dirigido, ha tenido éxito con el Motagua, la vez pasada se fue en circunstancias en las que no salían resultados, pero a veces hay vueltas que pueden darse. Le puede dar un toque a Motagua anímico, un toque de levantar su nivel futbolístico en una llave brava, porque yo la veo pareja, la llave de Motagua contra Potros. Bueno, dice el comunicado, Diego vuelve a casa, ese es el titular del comunicado. El fútbol club Motagua se sabrá al público en general, prensa y aficionados, lo siguiente, el fútbol club Motagua se complace en anunciar a Diego Martín Vázquez. Como nuevo director técnico de nuestra institución, la junta directiva del fútbol club Motagua está segura de que el liderazgo de Diego inspira a jugadores y afición por igual, aumentando una cultura de excelencia y un espíritu ganador. Bienvenido de vuelta a casa, Diego. Comunicado bien. Están dando mensajes de aliento, no tan frío. Y me parece bien, yo creo que para Diego es la oportunidad de una revancha. Creo que en su momento no fue justo la directiva cuando lo cesó, en 2022. Creo que se precipitaron y que nuevamente ellos lo busquen. Yo creo que para él debe sentirse bien en ese aspecto, pero consciente de que las exigencias son inmediatas. Con Carlos, compañero. No, pero hay descargos. Hay descargos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tiene que pasar sobre el ancho. Tiene que pasar sobre el ancho. Y él sabe eso. Por más que dirija dos entrenamientos o uno y tenga que viajar el martes a Justicalpa, las exigencias son las mismas que había con Vigevani. Tiene que pasar esta ronda y tiene que hacerle frente a Maratón. Ahora cerrando de visita, que es más complejo. Yo estoy de acuerdo también. ¿También? Las exigencias son inmediatas. ¿Tiene que salir campeón? Sí. ¡Wow! Sí, tiene que ser. Es que quien esté en Motagua... ¿Ser finalista? No, que si lo... No, es que quien esté en Motagua tiene que ser campeón. Pues perfecto. Es que si lo contratamos, Carlos, es porque está buscando cambiar la ruta del equipo. O sea... Si llega Diego Vázquez a Motagua es porque la directiva apuesta para que el Motagua sea campeón. No, eso es... Pero si el Motagua no lo logra, no, entonces no es un técnico nuevo. A ver, yo no lo voy a condenar, ni voy a decir, Diego Vázquez, si no es campeón, fuera no. Fuera no. No. Pero se espera que pase sobre el ancho. Mirá lo que estoy. Que pase sobre el ancho. Ajá. Ya la serie con Maratón, esa sí la veo pareja. Yo no veo tan pareja hasta con el ancho. Yo creo que con Motagua pasa. No, yo no. Contra Maratón sí lo veo pareja. Bueno, los partidos han sido muy cerrados. O Lancho... Le ganó todos los partidos. Le ganó los dos partidos de la Puertas y el de la Copa. Y tampoco es que con el ancho... Es que es tremendo que clasificó, ya vamos a hablar de eso, pero... Otagua es más que un ancho con Vigevani o sin Vigevani. Debe de pasar sobre el ancho. Esa es la... Motagua tiene un gran aliado como Olimpia, la cancha. Sí. No, no, pero con el panorama que tiene Motagua para el primer partido, ojo, con el ancho. Tiene muchas bajas, Motagua. Esa baja, esa baja... Dame la baja, dame la baja en repercutir. Marcelo Santos, Juan Ángel Delgado, Marcelo Pereira, Luis Vega y está en algodones. Probablemente no va a jugar Agustín Aumendi, tiene un problema muscular. Se ha quejado, dijo poco tiempo, lo van a revisar mañana para determinar si puede estar. Imagínate que con solo que no esté Aumendi, si ha sido la fuerza goleadora del equipo en el campeonato. ¿Y le estás exigiendo títulos? ¿Así? A Diego Vázquez lo contrata a Motagua para un trámite o para ser campeón. Para cambiar el discurso, para generar un impacto psicológico. Sigue siendo favorito a Motagua. No, es la realidad. ¿Por qué? También tiene baja a Potros. No tiene a Harold Fonseca. Lo recupera. No tiene a Héctor Castellano, porque está suspendido. Porque le dieron tres partidos, solo cumplieron uno. Harold Fonseca y Castellano al menos tiene que jugar dos. Pero vuelve Cachita Gómez, que ya está jugando. No tenía... Puede volver Cachita. Pueden jugar los que no están. Motagua sigue siendo claro, favorito sobre... El problema de Olancho también es que no termina de convencer el proceso de llover, pero...